Este domingo 20 de enero llegó a su fin en México, la novela Like la leyenda. La trama que fue producida por Pedro Damián enfrentó en su historia varios problemas como sexualidad, drogas, religiosidad e inclusión. Hoy te traemos en telenovelas, series y mucho más, Like la leyenda llegó a su final. A pesar de las críticas que recibieron debido a la baja audiencia tras su estreno, los actores juveniles que formaron parte del elenco de Like, la leyenda afirmaron que realizaron su mejor interpretación en los personajes de la historia durante estos meses. Desde el inicio del proyecto, Like, la leyenda, se enfrentó a las comparaciones con la telenovela Rebelde por tener una historia muy parecida con un drama juvenil en un colegio e incluir un grupo musical. En estos cinco meses de transmisión este proyecto tuvo varios desaciertos que según los televidentes no ayudaron a subir su rating de audiencia. Primer desacierto. El grupo musical. Entre los desaciertos más llamativos de esta producción fue la estrategia del lanzamiento de su propia banda y es que, la banda Like surgió dos meses antes de que la trama fuera llevada al aire, presentada en red nacional a través del tradicional premio Juventud 2018, donde hubo muchas críticas hacia los integrantes pues cantaron apoyados de una pista. Pero ese no fue el único inconveniente que se enfrentó este grupo, pues luego de iniciado el proyecto algunos actores se retiraron como fue el caso de Ale Müller y Carlos Zaid quienes decidieron mejor focalizar su carrera a la actuación y no al canto. La salida de estos actores junto a los problemas de derechos de autor de las canciones no le facilitaron al productor Pedro Damián el realizar shows o presentaciones en diferentes países para poder promocionar la novela y el nuevo grupo musical, como pasó con el fenómeno RBD que rompió fronteras con sus conciertos. Segundo desacierto. Los viajes. Otro de los desaciertos fueron los viajes a otros países, pues por un lado aumentaron mucho el costo del proyecto, y por otro fueron duramente criticados por los telespectadores, al entender que las escenas que se llevaron al aire sirvieron solo para rellenar y alargar el tiempo de la trama pues no tuvieron ningún punto de importancia para la historia, solamente se mostraron paisajes bellísimos y no hubo un enlace importante para lo que estaba ocurriendo. Tercer desacierto. Una propuesta diferente a la esperada, like la leyenda llega a su fin con una propuesta completamente diferente, a los que los espectadores esperaban. Pues aunque tocó varios temas muchos fueron abordados de manera censurada como fue el lesbianismo, otros se tocaron de manera superficial como la aceptación de una enfermedad degenerativa, y en algunos casos no se profundizó como pasó con la integración a diferentes culturas. Cuarto desacierto. Faltó un apoyo protagónico con mayor experiencia, like fue una novela que nos trajo nuevos nombres desconocidos por el público. Algunos de ellos nunca habían trabajado frente a la cámara. Jóvenes actores venidos de varias partes del mundo como Argentina, Perú, Brasil, Israel, Japón, Colombia, y con características en común pues todos son carismáticos y bonitos. Sin embargo, la trama al tener tantos temas polémicos e historias incluidas en un mismo drama, necesitaba un soporte, un equilibrio de un protagónico con mayor experiencia, algo que no pensó el productor Pedro Damián. Su final para muchos fue simplemente un mix de escenas buenas con escenas completamente innecesarias. Terminó en Tokio, en Japón, y sin un fin literal, pues la palabra final no surgió como crédito final, dando a entender que, sí, hay grandes posibilidades de una segunda temporada. Aunque este rumor todavía no se ha confirmado. Los mejores momentos del final que los televidentes recordarán son, primer momento. Cuando Ulises y Machu se convirtieron en hermanos, y ambos se prometieron cuidarse por el resto de sus vidas como una verdadera familia, segundo momento. Cuando Romy dejó el convento y regresó a la IC, sin embargo, le dejó en claro a Silverio que por el momento no pueden estar juntos porque hay cosas de él que no le gustan, tercer momento. La noticia que recibe Thiago por el entrenador quien le entrega un contrato para entrar al equipo de fútbol y jugar en la próxima temporada, cuarto momento. La estrategia diseñada por los chicos para salvar a Keiko de su boda arreglada, quinto momento. La felicidad de ver a Daniel tratar su grave enfermedad y regresar a la IC, sexto momento. El amor que también llegó a los profesores de la IC, al cupido flechar a Victoria y Humberto, séptimo momento. El beso con el que Tony y Ulises sellan su amor, octavo momento. El amor que también toca el corazón de Claudio y Emilia, noveno momento. El tierno beso con el que Machu y León se juran amor eterno. ¿Y ustedes vieron el final de esta telenovela? ¿Cuál fue la escena que más les gustó? Les agradecemos sus comentarios y recuerden suscribirse a este canal para estar al día con las noticias de sus telenovelas preferidas. Hasta la próxima.